60, ¿qué porcentaje es de 75? ¿Qué porcentaje es como decir qué parte de 75? O sea, 75 sería como el total y al total siempre le asigna 100%. Ahora, 60, ¿qué es? dice, ¿no? Le colocamos debajo de 75 porque al igual que él no tiene el símbolo de porcentaje. Acá sí, porque me piden qué porcentaje. Ok, multiplicas 75 por X y ya multiplicas ahora por acá. Sale este número. Ahora, 75 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Listo. Ahora, ¿la división será exacta? A ver, divide. 6000 entre 75 y sí, queda 80. Como X estaba debajo del que tiene porcentaje, entonces acá también se coloca. Respuesta final. Si la división no hubiera sido exacta, tendrías que simplificar. En este caso, ahí termina. No, 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 no